Medellín es una ciudad que está de moda, su conectividad con 13 destinos internacionales facilitan la llegada de los visitantes, por lo que teniendo en cuenta el comportamiento del turismo entre enero y agosto de este año, se proyecta una ocupación hotelera cercana al 75% durante esta semana de receso escolar. Para esto trabajamos con todo el ecosistema turístico de la ciudad, gremios, prestadores de servicios turísticos, alojamientos, guías de turismo, operadores de turismo para generar experiencias memorables en nuestra ciudad. Se calcula una derrama económica de 11 millones de dólares por los gastos de los turistas durante esta semana de receso en Medellín. Trabajando de manera articulada en procesos de cultura turística que granticen que todos los visitantes tengan una experiencia en nuestra ciudad y que todos los habitantes puedan referenciar y contar cuáles son esos planes imperdibles que tiene Medellín. En la semana de receso, la ciudad será escenario de conciertos de artistas de talla internacional, además de eventos gastronómicos, festivales de música y teatro que generan atractivo en locales y turistas.